Señores, estamos con nuestro gerente de la Municipalidad Digital de Casaranda, el ingeniero Daniel Moreno, quien nos comenta precisamente acerca de algunos puntos importantes. Ingeniero, nos había llegado la información acerca de que se quisiera construir algún tipo, o tomar algún tipo de ambiente dentro de los espacios del Club Cooperativo para poder dirigirlo hacia los pacientes de salud mental. ¿Qué nos puede comentar frente a esto? Bueno, buenas tardes entre todos y gracias por la oportunidad de poder brindarnos el espacio para poder comunicar a la población y, de alguna manera, hacer entendimiento de la situación. En sí, en sí, es una posibilidad muy grande, sobre todo por la inversión que puede venir para poder ser invertida en Casaranda, ya que el tema del convenio que se firmaría con Jereza sería un convenio donde nos están poniendo los médicos especialistas, todo el servicio de atención, porque también hay que dejar en claro que es un tema ambulatorio. Ahora, el tema de salud mental no es que abarque personalmente, o que abarque solamente el tema de personas con problemas mentales, de locos o psiquiátricos, sino que el tema de salud mental es un tema más complejo y más amplio que abarca también el tema de atención a las personas con estrés, que abarca también todos los problemas psicológicos que afrontan, por ejemplo, el tema de psicología con fuerza a los jóvenes, con estos cambios que hay en esta etapa de la pubertad, el cambio de las mujeres cuando, por ejemplo, están en su proceso de menopausia, que son etapas de procesos psicológicos que en Casaranda no tenemos un centro especializado que permita a la población poder atender esta necesidad. Teniendo en cuenta que este lugar básicamente es utilizado para eventualmente eventos deportivos, ¿cómo quedaría esta posición, ingeniero? Claro, o sea, en el tema está en que hemos visto un área determinada, que no es muy grande porque, como le digo, es un tema de consultoría ambulatoria, y prácticamente estamos hablando de una pequeña posta que estaría ubicada temporalmente también en el espacio que justamente es una pampa que no tiene utilidad, que entran por el lado de la puerta que da el estadio, casi frente a la bomba de agua. Entonces, en este espacio el ingreso es directo a lo que se va a construir o lo que se va a habilitar, y con esto evitaríamos que quizá haya un tipo, un mal manejo de la situación, al contrario, estaríamos prácticamente independizando simplemente para poder dar el servicio. Eso quiere decir que no tendría ningún tipo de injerencia cuando es que se quiere realizar algún tipo de eventos que, bueno, ya hemos visto en este lugar. Al usted manifestar y decir que es un, digamos, una atención ambulatoria, estaríamos hablando de que tampoco existiría la posibilidad de hospitalización dentro de este lugar. No, no nos dan esa posibilidad por el hecho que es una posta, ¿no?, de salud mental, ¿no? Correcto. Entonces, para, bueno, para manifestar en todo caso que verastime la información que se estaría dando este proyecto próximo conjuntamente con Gereza. Justamente la situación está en que esto tiene que pasar a la sesión de consejo para ser aprobado, ¿no? Porque en un convenio, como bien todos sabemos en la comunidad, es de potestad del consejo poder aprobar, ¿no? Sería una lástima que este tema no sea aprobado por el consejo, ya que la inversión que puede venir y generar, ¿por qué? Porque, de alguna manera, se ha priorizado Casa Grande al ver que quizá en otros distritos no han podido ser atendidos las personas de Gereza, ¿no? Entonces, nosotros con la finalidad de que esto no se pierda, hemos buscado la mejor manera que ellos puedan ver a Casa Grande como una posibilidad para que ellos puedan hacer el centro de salud aquí, que va a ser de ampliación provincial, ¿no? Correcto. ¿Por cuánto tiempo duraría, digamos, la posición ya que usted ha dicho que esto, bueno, no va a ser perdurable? Bueno, el convenio se tendría que renovar de manera anual, ¿no? Y, obviamente, mientras eso, ellos también van proyectando, ¿no? Cuál es la afluencia de las personas que van a poder asistir a este medio, para que posteriormente, quizá, ya con una inversión que podríamos hacer a futuro, obviamente, y con un espíritu técnico, poder gestionar un espacio que quizá lo podríamos desarrollar en un ambiente o en un espacio de la municipalidad que sea ya más adecuado para esta situación, ¿no? Tenemos espacios libres, por ejemplo, en el sector Santa Teresita que podríamos por ahí construir. Lo que sería, lo que se va a hacer ahorita es un tema que, como decir, un trabajo de prefabricado, ¿no? Que va a ser temporal, nada más. ¡Gracias!